Bienvenidos chicos desde el quinto secundario a su curso del día de hoy Lenguaje y el día de hoy vamos a hablar sobre el adjetivo calificativo y veamos, a ver, en la imagen vemos los adjetivos que hay como rápido, sincero, listo, trabajar, bueno, viajero, creativo, inteligente, tranquilo servicial, ordenado, atento, genial, alegre, simpático, bonito, singelioso, generoso todos los adjetivos calificativos que quisiéramos que nos digan en el momento del tema de nuestra vida nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, la chica o el chico que te gusta todos estos adjetivos que quisieramos recibir vamos a hablar, y por qué es importante porque eso va a ser darnos una cualidad a nosotros o diferenciarnos del resto hay personas que son atentas, hay personas que no son, hay una diferencia o una cualidad ante tu parte que eres genial y otra persona que no lo es entonces ahí vamos a ver el tema con el adjetivo calificativo bienvenidos a la cárcel de hoy, chicos de quinto secundario el tema de hoy es el adjetivo calificativo a ver, el adjetivo calificativo es aquella palabra que semánticamente indica características o propiedades del nombre ejemplo, juez honesto, o sea, el juez es honesto, noche robática, la noche robática se basa netamente y semánticamente para definir cualidades o características de un sustante a ver, morfológicamente, su estructura es variable, género y número ejemplo, niño, niña estructura de género tiene su estructura, sí o no el agua número feos, feas entonces, un ejemplo entonces, veamos morfológicamente es variable por género feos, feas número y género sintácticamente funciona como modificador directo ok, veamos si ponemos esto, a ver el alto juez se desparramó el alto juez se desparramó el predicado se desparramó sujeto, el alto juez núcleo sujeto, sujeto ¿cuál va al costado? ¿quién modifica al juez? alto, ¿no? entonces, adjetivo, ¿te das cuenta? lexicológicamente, el inventario abierto, por supuesto, ¿no? te da posibilidades de crear más palabra verdad del adjetivo ¿no? bello belleza no, inventario adjetivo calificativo dependiente, semántico y funcionalmente con el nombre muy bien, adjetivo calificativo trabaja con el nombre ejemplo en el pasadizo nebuloso cual mágico sueño de Estambul su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul veamos encontremos sustantivos y vamos a encontrar adjetivos mira pasadizo nebuloso nebuloso adjetivo mágico sueño sueño sustantivo mágico adjetivo de Estambul su perfil Estambul ahí no hay nada presenta destelloso destelloso la niña de la lámpara azul la niña de la lámpara azul es sustantivo destelloso se presenta destelloso ¿cuál se presenta destelloso? el sueño de Estambul adjetivo destelloso ¿cómo es la lámpara de la niña? azul adjetivo entonces, ¿te das cuenta? ahí tenemos dos, tres y cuatro adjetivos bueno posiciono el adjetivo en el grupo nominal en el grupo nominal el adjetivo adyacente de un sustantivo puede anteponer o posponerse a este el valor adjetivo es valiable según tu exposición antepuesto ¿no? también llamado explicativo ¿ajá? revela el abrante tiene que explicar revela que el abrante tiene que explicar y describir la realidad del sustantivo ¿no? antepuesto entonces, un ejemplo a ver dice en el adjetivo antepuesto se dice a ver la vieja casa antes de casa está la vieja o también puede ser entre comas la casa coma vieja coma está por quemarse entonces, en el adjetivo antepuesto aplicativo puede estar antes o ir entre comas veamos el adjetivo pospuesto señala una aplicación que restringe la referencia del propio adjetivo antiguo el duro mármol no designa una clase de especie de mármol que se oponga a otro que sea duro sino que simplemente se describe como es el mármol ¿no? y a eso llamamos epíteto ¿no? epíteto cuando repite una cualidad ya mencionada dentro del mármol es epíteto la casa vieja va después ¿no? sin comas la intención del hablante es señalar la clase opuesta a otras como podían ser la casa nueva la casa vieja especifica ¿no? este es llamamos especificativo los especificativos la mujer morena el hombre inteligente cabello limpio poco valor antiposición o posición del adjetivo depende muchas veces de la intención del hablante del adjetivo ok, tenemos que te dar cuenta cuál es si es marcar una diferencia o darle una cualidad a la persona en este caso si le damos una cualidad va antes y queremos marcar la diferencia va después antepuesto miren, ejemplo una verdadera alegría una gran alegría ¿no? una alegría una verdadera una cierta ¿no? si le damos diferencia buen amigo gran amigo amigo bueno amigo bondadoso ¿no? gran jefe con grandeza jefe grande de tamaño ¿no? ¿te das cuenta? le das una característica y en el otro diferencias ¿no? nuevo libro reciente editado ¿no? libro nuevo apenas usado pobre hombre miserable hombre pobre sin recursos rara cualidad no frecuente cualidad rara extravagante entonces da antepuesto y propuesto da diferentes resultados ¿no? vamos grado de significación de los adjetivos calificativos tenemos positivo comparativo y superativo cuando es positivo es cuando va después ¿no? o sea es un adjetivo calificativo posterior ejemplo mujer bonita animal feroz cuando es comparativo ahí tenemos una estructura ¿no? una estructura entre adverbio adjetivo y de y preposición ¿no? las palabras también lo podemos llamar así cuando habla de igualdad el comparativo es tan adjetivo como tan adjetivo con cuando habla de inferioridad es menos adjetivo que cuando hablamos de superioridad es más adjetivo que cuando habla de igualdad es tan adjetivo como tan como cuando es comparativo es menos adjetivo que menos que y comparativo es más adjetivo que más que cuando hablamos de superlativo hablamos de dos cosas el relativo se expresa más la cualidad en forma superior pero existe un límite semántico que empieza la preposición de ejemplo ella es la más alta más alta ella es la menos alta la más chica la más menos entonces va antes ¿no? el más o menos del adjetivo en absoluto tenemos el perifrásico y el sintético el perifrásico es cuando se expresa la cualidad grado máximo puede ser dos clases con el apoyo de adverbio muy bien como es muy alta sumamente alta excesivamente alta muy subjetiva son adverbios que van ante el adjetivo sintético colocando el adjetivo en grado positivo ok las terminaciones isimo como cruel ¿no? cruelísimo misérrimo ardés niño niño cruelísimo entonces va después pero al adjetivo positivo se le aumenta un isimo un érrimo o entésimo según corresponda la palabra la estructura morfológica bueno chicos entonces verificando el aprendizaje vamos a ver estos temas indica cuántos adjetivos hay en el siguiente texto un ejemplo feliz feliz gran día cuando conocí a tan bella mujer gran día uno no no en oración feliz muy bien cuando conocí a tan bella tan bella es otra característica dos y feliz yo feliz no tres la respuesta es tres el adjetivo es una categoría gramatical variable la definición anterior es de tipo que a ver veamos es variable cuando es el desarrollo morfológico variable muy bien bueno chicos ya saben que para tarea para casa tiene que ser el archivo de Word y el proyecto de este bimestre es hacer sus mapas conceptuales de los temas en este caso del tema del adjetivo calificativo nos vemos hasta la próxima semana cuídense nos hagan de casa